Muy buenas tardes amados hermanos y hermanas buenas tardes Costa Rica buenas noches Argentina Son las 5 de la tarde en Costa Rica 8 de la noche ya en el cono sur damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de servirle una vez más a través de la disertación de la palabra estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma de Facebook Live Marco Peña director de ministros de la palabra les saluda muy cordialmente en esta tarde de martes aquí en Centroamérica Transmitimos también a través de nuestra plataforma radiofónica MP Radio de noche o de día tu mejor compañía 24 horas de música cristiana sin anuncios 14 programas semanales para bendecirlo para edificarlo programas que transmitimos desde Argentina desde República Dominicana desde Costa Rica Gracias damos al señor por la oportunidad que nos da de servirle a cada uno de ustedes los 7 días de la semana de una forma ininterrumpida estamos transmitiendo palabra para el mundo entero En esta tarde noche estamos ubicados con un mega tema que hemos titulado 100 relatos con aguijón estamos hablando acerca de 100 ilustraciones estamos hablando acerca de 100 imágenes 100 alegorías como usted guste llamarlos Jesús está observando todo lo que sucede en su contexto histórico y utiliza todos esos elementos para traer una verdad bíblica muy importante que usted y yo 2000 años después no debemos de pasar por alto porque siguen tan vigentes como en el contexto histórico de Jesús Hemos titulado en esta tarde noche en esta tarde noche en esta sesión le hemos puesto como título quien le robó los huevos al águila este es un adagio muy utilizado en esta parte del continente cuando uno dice quien le robó cuando uno dice quien le robó cuando uno dice quien le robó los huevos al águila es precisamente porque tal vez en un momento de descuido alguien se aprovechó y cometió una fechoría tal vez quien no esperaba que le sucediera lo que le sucedió entonces apareció alguien que terminó siendo más inteligente más sagaz esa persona terminó siendo más intrépida si cabe la expresión y así es cuando nosotros usamos esa expresión bíblicamente que es lo que quiere decir ahí es donde vamos a incorporarnos a partir de ese momento en el evangelio de lucas en el capítulo 3 versículo 22 al 27 quien le robó quien le robó los huevos al águila quien es el águila ya vamos a analizarlo a través de este relato interesantísimo un acontecimiento que le sucede a Jesús vienen unos escribas de Jerusalén Jesús está liberando personas endemoniadas esos escribas interpretan que el mismo Jesús es y está siendo poseído por demonios un endemoniado liberando demonios eso es lo que en palabras más palabras menos están sugiriendo estos escribas Jesús es un endemoniado que saca demonios y que al moverse en esos ámbitos de los poderes satánicos entonces expulsa esos demonios a través del poder que el príncipe de los demonios le otorga ese es el resumen de lo que está sucediendo en ese momento la consideración de estos maestros de la ley al ver a Jesús liberando a personas muy oprimidas muy afligidas por huestes demoníacas cuando vamos a marcos el evangelio capítulo 3 versículo 23 al 26 usted que nos sigue a través de la plataforma audiovisual tiene el texto en pantalla dice la palabra del señor entonces Jesús lo llamó y les puso este ejemplo cómo puede satanás expulsarse a sí mismo a ver si los habitantes de un país se pelean entre sí el país acaba por destruirse si los miembros de una familia se pelean unos contra otros la familia también va a acabar por destruirse y si satanás lucha contra sí mismo acabará con su propio reino Jesús lo que quiere es a través de esa ilustración a través de esos elementos conocidos en el contexto histórico traerse al suelo la hipótesis de esos escribas estos hombres decían que Jesús echaba demonios por el poder de los demonios suena irrisorio burlesco increíble que se pueda manejar una tesis de ese tipo cómo le va a decir satanás a un colega suyo ese sáquenle el demonio a esa persona si lo que satanás necesita es que esa persona esté poseída entonces Jesús busca con lo que se conoce en el medio contextual cómo ilustrar mejor esa idea que quiere llevarles a esos escribas dice Jesús hagámonos la idea que estamos en un país y que sus habitantes sus ciudadanos están en guerra entre ellos mismos qué es lo que va a suceder con esa nación esa nación se termina autodestruyendo estamos hablando de una guerra civil una guerra civil es cuando los mismos ciudadanos de una nación entran en un conflicto bélico ni ellos mismos dentro se soportan tarde o temprano el país va a quedar en un caos igual dice Jesús entonces pone el ejemplo de una familia a ver si ustedes conocen las familias dice Jesús cuando una familia es un puro pleito mañana tarde y noche esa familia se va a terminar destruyendo no existe la posibilidad que pueda perdurar en el tiempo porque es tanto el pleito tanto el conflicto se tiran los sartenes se tiran las ollas se gritan de todo que al final entonces esa familia está y quedará totalmente destruida estos dos ejemplos tan claritos Jesús entonces los utiliza para decirles cómo es posible que ustedes digan que satanás va a luchar contra sí mismo porque entonces él va a terminar destruyéndose por eso es que ante esa vil acusación que le hacen estos hombres a Jesús Jesús entonces ilustra que satanás mismo no podría levantarse contra él y su propio reino su propio séquito porque si no terminaría o entraría en un grave conflicto divisionista en su propio reino de las tinieblas entonces lo que Jesús más bien les está diciendo es que Jesús no puede ser ni agente del diablo y así mismo trabajar en contra del diablo es lo que nosotros conocemos como un doble agente que aparentemente trabaja para un país pero resulta que solapadamente está trabajando para otro o sea es un doble agente es un agente disfrazado que lo que al final va a ocasionar es un conflicto dentro del mismo grupo va a generar una guerra civil por eso es que aquí lo que queda claro y lo que Jesús quiere dejar claro es que él en primer lugar no está bajo satanás Jesús no recibe órdenes de satanás eso es impensable estamos hablando de un creador y una criatura satanás es una criatura jesús es el creador no hay parangón por eso le hemos insistido a nuestros hermanos de ministerio que nunca comparemos a satanás con jesús no hay comparación alguna usted puede comparar a satanás si quiere con el ángel con el arcángel miguel tal vez un tema de ángel a ángel un tema de criatura a criatura pero nunca compare usted a satanás con jesús jamás jesús va a recibir órdenes de satanás como tampoco jesús puede hacer equipo con satanás entonces que es lo que jesús está demostrando con esa liberación demoníaca precisamente lo que jesús hace es probar demostrar que al contrario lejos de recibir órdenes del enemigo y lejos de trabajar con el enemigo jesús lo que está demostrando es que es más fuerte que el enemigo esa es la gran demostración que jesús está haciendo el poder de satanás estaba perdiendo fuerza satanás está perdiendo poderío está perdiendo acción está perdiendo terreno porque alguien más fuerte ha entrado a sus territorios lo ha atado y se ha alzado con sus bienes eso es lo que jesús está haciendo con satanás ni le está ayudando ni está recibiendo instrucciones de él sino que más bien lo está socavando lo está poniendo a temblar se está metiendo en su terreno le está robando los huevos al águila eso es lo que está haciendo jesús cuando él continúa en el versículo 27 del capítulo 3 del evangelio de marcos todavía jesús aclara a través de otra ilustración muy interesante realmente que es lo que jesús está haciendo con el enemigo vean lo que dice el evangelio de marcos en el capítulo 3 versículo 27 marcos 3 27 si alguien quiere robar todo lo que hay en la casa de un hombre fuerte primero tiene que atar a ese hombre claro jesús entonces nos trae otras imágenes les hemos pedido a los hermanos que siguen estas transmisiones que por favor imaginemos hermano y hermana que imaginemos lo que está sucediendo que imaginemos el teatro que imaginemos la obra y jesús dice a ver si alguien quiere meterse a robar a una casa de un hombre fornido de un hombre fortachón de un hombre que definitivamente si uno quiere meterse con él hay que saber cómo dice jesús que es lo que uno hace primero lo va a tener que atar si usted no ata a esa persona imposible va a ser que usted se meta a la casa de esa persona y que usted le robe jesús les está hablando a sus contemporáneos de elementos sumamente conocidos no es lo mismo robarle a una persona que se encuentra en desventaja a robarle a una persona que va a ofrecer lucha precisamente si uno pretende meterse a su casa a quitarle algún bien entonces dice jesús que es lo que hay que hacer hay que atar a ese hombre fuerte para poder entonces saquearle todos sus bienes si este símbolo o esta ilustración le damos la interpretación correcta ¿quién es el hombre fuerte? el hombre fuerte es el príncipe de los demonios el hombre fuerte es satanás el cual hermano y hermana si decimos las cosas como son satanás no es simplemente un dueño de casa satanás tiene poder es un poder muy grande satanás es más poderoso que usted y que yo humanamente hablando sin embargo usted y yo al contar con un poder superior al de satanás es que nosotros podemos rebatirlo cuando vamos a santiago capítulo 4 versículo 7 en la palabra del señor dice someteos pues a dios resistir al diablo y él huirá de vosotros satanás no huye de nosotros simplemente porque nosotros le digamos fuchi fuchi váyase no satanás huye de nosotros porque sometidos a un poder superior al de él no le queda otra que salir huyendo y es importante que nosotros entendamos porque también satanás hermano y hermana se las trae satanás tiene mucho poderío el mismo apóstol Pablo en la segunda carta a los corintios en el capítulo 4 versículo 4 expresa claramente que satanás es el dios de este siglo que satanás es el dios de este mundo y en efesios capítulo 2 versículo 2 satanás nos dice perdón el apóstol Pablo nos dice que satanás es el príncipe de la potestad del aire y en juan capítulo 12 versículo 31 nos dice el mismo jesús que satanás es el príncipe de ese mundo vean que todos estos nombres que se le dan a satanás no se los damos a cualquier persona se habla de un príncipe se habla de un hombre de alcurnia se habla de un hombre que tiene poder que hay muchos que trabajan para él es un líder nato claro que sí maléfico y todo lo que usted quiera pero hay personas que trabajan para él él tiene un poder muy importante y es el que está llevando a este mundo en este momento al caos ahora lo que también tenemos que ser claros es que ese poder que satanás ejerce lo ejerce en el mundo solamente sobre los incrédulos satanás puede ser el príncipe de la potencia del aire satanás puede ser el príncipe de este siglo pero no es no es el príncipe del 100% de la humanidad no ejerce el poder en el 100% de los seres humanos que han existido en este planeta su poder está sobre aquellos que el apóstol pablo en la segunda carta timoteo capítulo 2 versículo 26 los llama como incrédulos que están cautivos en el lazo del diablo y eso es muy importante que hagamos esa clara diferencia no le demos tampoco el poder a satanás que no tiene él tiene poder pero sobre los incrédulos usted conoce muchas personas que en ese momento están poseídas por el demonio haciendo la voluntad de satanás porque ellos mismos le han entregado su voluntad satanás no va a hacer absolutamente nada en el hombre que el hombre no le permita hacer muchos hombres y mujeres hoy en día le han entregado su voluntad en esa gran mentira de que están viviendo bajo libertad de esclavitud y se encuentran más bien cautivos bajo el lazo del diablo el mismo apóstol Juan en su primera carta capítulo 5 versículo 29 el apóstol Juan decía que estas personas estos hombres y mujeres están bajo el maligno el apóstol Pablo también es muy claro y refrenda en el mismo en la misma carta de los efesios que se encuentran bajo esclavitud de satanás aquí es muy importante que entonces consideremos ese elemento diferenciador quienes están bajo el dominio de satanás quienes no están bajo el dominio de satanás el dominio del maligno nunca podrá alcanzar a los hijos de dios en eso el apóstol Pablo en su carta a los colosenses en el capítulo 1 versículo 13 es sumamente categórico cuando nos dice dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado hijo una cosa es lo que éramos antes una cosa es como vivíamos antes una cosa es todo lo que satanás hacía con nosotros antes de venir a cristo por eso dice que dios nos ha rescatado y este tema del rescate no es un asunto como de llegar y decirle a satanás mira con permiso me vengo a llevar a alicia porque ya no quiero que esté con vos perdóname necesito que Vilma me acompañe porque a partir de ese momento ya no va a estar conviviendo contigo ni haciendo tu voluntad no es un asunto a las buenas el rescate que dios ha hecho por usted y por mí es un tema a las malas definitivamente el príncipe de la potestad del aire ha tenido que ser atado el príncipe de la potestad del aire definitivamente solo puede ser subyugado por alguien que es más fuerte ese rescate que dios ha hecho por usted y por mí que en primer lugar se ha pagado un altísimo precio en la cruz del calvario es algo que no lo podemos pasar por alto es un tema de un arrebatamiento es un tema donde definitivamente ha habido sangre que derramar para que usted pueda ser rescatado usted era un rehén de satanás el señor ha tenido que venir por la fuerza ha tenido que entrar desangrarse ha tenido también que subyugar a su enemigo atarlo amarrarlo y hacérselo a usted arrancado porque usted estaba listo para la perdición eterna usted estaba listo para el lago de fuego sin embargo bendito Dios de que él hizo en su gran misericordia en su gracia un día con ojos de amor nos vio a usted nos vio a mí y nos hizo arrancados si cabe la expresión del lazo del enemigo y el apóstol Pablo dice que entonces nos ha llevado al reino de su amado hijo esa tarea no es una tarea simple este tema hermano y hermana es un tema cruento satanás anda como león rugiente satanás anda buscando a quien devorar vea los acontecimientos mundiales que se están desarrollando en este momento vean la crueldad vean como satanás está trabajando definitivamente satanás se siente acorralado satanás muy probablemente hasta está loco satanás cree que tiene todavía oportunidad de hacer lo que le da la gana sin embargo sobre muchas personas está haciendo en ese momento lo que le da la gana y lo que estamos viendo en el mundo en esos instantes es precisamente parte de ese trabajo tan maléfico y de ese trabajo tan malévo lo que satanás está haciendo en la vida de muchas personas que a su vez afectan también a otros seres humanos por eso es que jesús lo que hace en ese texto que estamos analizando es irrumpir en el ámbito del poder de satanás en apocalipsis capítulo 20 los miércoles que estamos analizando apocalipsis vamos a ahondar un poco más acerca de esa atadura de jesús hacia satanás y de cómo efectivamente jesús ha irrumpido en ese ámbito de poder que tenía el diablo donde era increíble lo que satanás venía haciendo en el mundo antes de la primera venida de jesús el mundo antes de jesús estaba cautivo el mundo estaba enlazado el mundo estaba en una telaraña y si jesús hermano y hermana no hubiese hecho lo que hizo definitivamente eso cada día iba de mal en peor la primera venida de jesús ayuda a las personas a alcanzar esa libertad como estaba siendo liberado ese endemoniado y es ahí donde jesús entonces empieza a ir haciendo retroceder al enemigo lo empieza a corralar jesús lo lanza contra las cuerdas y empieza a abrir espacio para el reinado de dios es ahí donde usted y yo entonces ya empezamos a sentir que se caen los grilletes ya empezamos a sentir que ya el cepo se elimina y que podemos entonces tener esa libertad tan anhelada que la humanidad está urgida en este momento de tener ahora es jesús el mismo está diciendo con esas ilustraciones que acabamos de analizar que ahora él es el que tiene el control que el hombre le había cedido a satanás en el huerto del edén recuerde usted que en el momento en que adán peca inmediatamente le cede al enemigo el control de todo ser humano dios le dijo si comes del fruto de ese árbol vas a morir eso es lo que hace adán adán le entrega el poder a satanás jesús viene y le quita ese poder al enemigo que el mismo hombre se lo había otorgado por eso es que cuando vamos al evangelio de lucas que es más gráfico todavía lucas capítulo 4 versículo 17 al 20 es el cumplimiento de una profecía que está en isaías y es interesante cuando jesús en la sinagoga está leyendo esa porción del profeta cuando dice y le dieron el libro del profeta isaías lo abrió y encontró el lugar donde dice el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido uno para dar buenas noticias a los pobres me ha enviado dos para anunciar libertad a los presos tres para dar vista a los ciegos cuatro para poner en libertad a los oprimidos cinco para anunciar el año en que el señor nos dará su favor y dice que luego cerró el libro precisamente jesús después de esto le dice ha llegado en ese momento les anuncio que es el cumplimiento de esa profecía dada setecientos años atrás por el profeta isaías hoy se está cumpliendo entonces claro satanás por eso trató de evitar por todos los medios que jesús viniera a este mundo porque jesús estaba actuando perdón satanás estaba actuando a la libre satanás estaba haciendo lo que le daba la gana porque no había venido nadie más fuerte que él a ponerlo en su lugar y es cuando jesús entonces lo primero que hace es traer buenas noticias en medio de un mundo que en ese momento está lleno de malas noticias usted y yo tenemos esa información esas buenas noticias que le tenemos que traer al mundo para decirles que hay alguien que puede liberarlos de esa opresión en la que se encuentran que hay alguien que puede darle vista en esa ceguera muchos hombres y mujeres allá afuera están perdidos están ciegos satanás los tiene totalmente vendados en sus ojos y hay alguien que puede romper esas vendas que puede liberar a esos oprimidos esa persona es jesús claro es ahí donde entonces satanás ahora si está sintiendo definitivamente que ya no puede hacer lo que le da la gana porque entonces cuando el hombre voluntariamente decide hermano y hermana entregar su vida a cristo eso es algo que satanás ya no puede evitar hay muchas cosas que el enemigo puede hacer hoy en día el enemigo si bien es cierto está atado en ese momento en muchas situaciones y que en un momento será liberado como lo vemos en el libro de apocalipsis en la gran tribulación hay cosas que el enemigo no puede no pudo ni poder hacer y es traspasar la sangre de cristo satanás nunca le va a poder evitar al hombre decidirse por cristo satanás no le puede evitar al ser humano en un momento de lucidez en un momento de reflexión no le puede evitar que el hombre venga a los pies heridos de cristo contrito humillado arrepentido y le entregue su vida al creador sea sellado por el espíritu santo sea convertido en hijo de dios separado entonces del mundo y satanás a partir de ese momento sabe que tiene que topar con una muralla ese hombre y esa mujer definitivamente ya no le pertenecen y se vuelven intocables eso es lo que satanás no puede hacer por más que quiera hacerlo por eso jesús mismo es claro categórico cuando vamos al libro escatológico de apocalipsis en el capítulo 1 versículo 18 para que quede más claro todavía dice jesús en el verso 18 yo soy el que vive estuve muerto claro que sí pero véame míreme ahora estoy vivo vivo por siempre y vivo para siempre y tengo en mi poder dice jesús las llaves de la muerte y la tumba aquello que satanás según él poseía satanás podía hacer lo que le daba la gana porque el hombre le entregó el poder sobre su vida entonces dice jesús ahora yo le estoy quitando las llaves de la muerte le estoy quitando las llaves del infierno ahora satanás no va a seguir haciendo lo que antes le daba la gana hacer ahora soy yo el que manda hermano y hermana aquí es donde jesús le dice a satanás vamos a ubicarnos a partir de ese momento quien es quien usted siga haciendo lo que le dé la gana con todos aquellos que voluntariamente se decidan por usted el que quiera perder se dice apocalipsis allá por el capítulo 21 que se siga perdiendo el que quiere hacer lo que le da la gana que siga haciendo lo que le da la gana con ese yo no me voy a meter dice jesús pero con los míos con aquellos que vengan a buscarme con aquellos que tengan sed con aquellos que estén afligidos con aquellos que no aguanten sus cargas con aquellos que necesiten definitivamente de un brazo de amor aquellos que necesiten ser apoyados aquellos que reconozcan sus vidas pecaminosas y que quieran cambiar satanás a esos definitivamente no vas a poder seguir subyugándolos y es ahí donde definitivamente el enemigo hermano y hermana tiene que retroceder tiene que irse hacia atrás ya no tiene las ventajas que antes tenían el relato número 41 de más de 115 relatos que vamos a estar analizando en esas tardes noches de facebook live nos va a llevar probablemente de aquí al mes de diciembre son más de 115 ilustraciones de las cuales 100 son propiamente de jesús es impresionante lo que podemos aprender a través de ese método de enseñanza magistral del maestro el mejor método para enseñar lo que está sucediendo en nuestro contexto histórico para poder llevar un mensaje de la palabra que sea claro que sea diáfano y que pueda ser recibido por aquellas almas que dispongan su corazón para entenderlas la persona que no quiere escuchar no lo va a entender la persona que no quiera poner atención que quiera continuar su vida como la está llevando estas palabras no harán eco en su vida el relato número 41 que quiero conversar con usted en esta tarde noche lo he titulado árbol malo fruto malo así de simple nos concentramos en el evangelio de mateo en el capítulo 12 versículo 33 al 37 para los hermanos que recientemente se incorporan a esta transmisión en vivo y en directo les estoy recordando que estamos a través de la transmisión de facebook live ministros de la palabra en facebook live y también ministros de la palabra a través de las ondas radiofónicas de mp radio de noche o de día tu mejor compañía estos mensajes quedan totalmente grabados audiovisual en la plataforma de youtube de facebook live el radiofónico queda en nuestro podcast usted puede entrar a ciervo del nuevo pacto en nuestro podcast de mp radio y usted puede volver a escuchar otra vez ese mensaje si usted desea el formato de texto si usted quiere predicar ese mensaje si usted quiere utilizar los versículos los comentarios con muchísimo gusto dentro de unos 35 40 minutos usted accesa a nuestro blog ministros de la palabra y encuentra también el material escrito tenemos más de 660 ya mensajes audiovisuales también en formato de texto que usted puede accesar para que lo predique para que lo enseñe para que lo comparta lo que usted reciba de gracia hermano y hermana de lo también de gracia si dios a usted lo bendice no se olvide usted en bendecir a otra persona tal vez alguien en algún lugar en ese momento necesite escuchar ese mensaje nosotros no tenemos idea cuando predicamos la palabra bendita y verdadera del señor lo que el efecto que causa esa palabra es increíble como uno ni siquiera se da cuenta de que una persona ha escuchado el mensaje ha sido impactada le ha motivado a cambiar algo en su vida o a mejorar algo en su vida o a hacer un giro de 180 grados en su vida a través de una palabra que en algún momento algún ministro de la palabra en nuestro ministerio se trajo y definitivamente esa persona ha sido motivada a cambiar esa es la naturaleza de ministros de la palabra árbol malo fruto malo Mateo capítulo 12 versículo 33 este otro relato es un seguimiento del que acabamos de terminar Jesús ahora desde el punto de vista de Mateo porque lo habíamos leído en Marcos ahora Mateo recoge otra vez el mismo acontecimiento sin embargo hay algunas aristas muy interesantes consideradas por Mateo pertinentes incorporar en el relato y que lo que da es continuidad a lo que ya hemos analizado dice Mateo capítulo 12 versículo 33 uno conoce dice Jesús vean que fácil es que aquí nadie engaña a nadie uno conoce un árbol por sus frutos punto cultiven un árbol bueno y su fruto será bueno cultiven un árbol malo y su fruto será malo hermano y hermana no hay que tomarse una sopa de siete cabezas de pescado hacia mi abuela para poder interpretar con sentido común lo que Jesús está diciendo hoy hay árboles como habían árboles hace dos mil cuatro mil seis mil años Jesús es tan claro tan diáfano por eso es que yo no entiendo porque muchas veces alguien dice es que yo leo la palabra y no la entiendo no lo que sucede es que tal vez muchas veces no la queremos entender o tal vez cerramos los ojitos cuando hay algo ahí como que me punza como que me acusa como que me está hablando personalmente a mí y entonces yo me hago el indiferente tal vez es eso pero Jesús hermano y hermana es muy clarito cuando predica muy clarito cuando enseña si usted evangeliza si usted predica si usted enseña por favor hermano y hermana no utilice tanta palabra de domingo no lo haga en otros idiomas no utilice mucha parafarnalia lleve el mensaje de salvación de una manera clara de una manera entendible de una manera comprensible que me está diciendo Jesús aquí en dos platos diría mi abuela que uno conoce un árbol por el fruto que produce así de simple y si usted conoce un árbol y usted conoce árboles frutales usted sabrá que Jesús tiene razón Jesús veía en su contexto histórico lo que usted dos mil años después puede estar viendo usted cultiva un árbol bueno tiene que darle frutos buenos es que no hay por donde si usted cultiva un árbol malo que fruto le va a dar pues un fruto malo aquí no hay absolutamente donde perderse ¿cuál es el fruto malo que Jesús está ilustrando aquí? recuerde que Jesús ha sido vilmente criticado en el relato anterior que vimos no ahondamos en todo el relato pero ese relato nos está hablando acerca del pecado imperdonable vimos la blasfemia contra el Espíritu Santo Jesús está haciendo una obra importantísima en un ser humano que está aprisionado y subyugado por huestes demoníacas y que estos hombres y estos críticos vinieran a decir que Jesús está sacando demonios por el poder de demonios lo que están haciendo es blasfemando contra la obra del Espíritu Santo ellos lo que están haciendo es pisoteando la obra de Dios y eso hermano y hermana es imperdonable ahí el hombre no tiene salvación alguna por eso es que ante esa crítica tan dura tan vil tan so es definitivamente Jesús dice claro ¿por qué hablan de esa manera? porque son árboles malos los frutos de sus labios son producto de que son árboles malos el reflejo de lo que hay en su corazón su corazón es el árbol y lo que están diciendo es el fruto claro como de un corazón sucio va a salir algo limpio como de un corazón tan perdido y tan corrompido pueden salir expresiones de ese tipo si tuviésemos corazones rectos con Dios entonces las palabras a Jesús son buenas si estos hombres fuesen hombres de bien sus palabras serían de bien claro aquí entonces no hay donde perderse por eso es que Jesús decía de la abundancia del corazón habla la boca lo que contamina al ser humano no es lo que le entra lo que le entra decía Jesús sale por la letrina va a dar a la letrina pero el problema es que lo que contamina a todo hombre y a toda mujer en este planeta es lo que sale de ellos mismos y aunque nosotros querramos esconder nuestras intenciones alguien decía que los pensamientos uno puede tener los cautivos hasta el día de su muerte eso es mentira porque tarde o temprano todo sale a la luz todo pensamiento toda intención del corazón tarde o temprano va a aflorar y va a desnudar realmente el tipo de persona que es cada uno por eso entonces Jesús ya muy molesto ya Jesús ya cambia su tono para dirigirse a estos hombres y en el versículo 34 y 35 Jesús es muy duro cuando le dice crías de víboras ahora utiliza la ilustración de una serpiente crías de víboras como van a hablar de lo bueno si ustedes son malos la boca expresa lo que hay en el corazón él habla de un hombre bueno revela la bondad de su corazón el corazón del malo de que está lleno de maldad y donde se refleja en sus palabras hermano y hermana usted no necesita conocer a una persona 20 años para saber qué tipo de persona es esa con la que usted conversa con la que usted trabaja hasta con la que usted está aparejado usted en un ratito de conversación usted en un tiempo de diálogo usted rápidamente usted analiza ese tipo de persona claro por su manera de expresarse por su manera de ver al mundo por su manera de considerar las cosas por la manera hermano y hermana como se conduce fácilmente nosotros podemos mapear a una persona eso es lo que me está diciendo Jesús y por qué le dice víboras bueno precisamente porque satanás siempre se hará simbolizado con una serpiente con una víbora y por qué es simbolizado con una serpiente precisamente por la mentira por el engaño por esas apariencias que aparentemente muchos tienen de piedad cuando realmente dentro de sí mismo hermano y hermana son totalmente otra cosa entonces Jesús dice una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa cuando la persona habla ahí nos damos cuenta que lo que hay dentro de su corazón porque el hombre que es bueno hablará cosas buenas la mujer que es buena hablará cosas buenas y dónde se refleja lo que usted y yo somos pues es a través de las palabras si usted es un buen árbol sus frutos serán buenos si usted es un árbol malo ya sabe cómo son hermano y hermana sus frutos por eso Jesús le dice generación de víboras hoy en día estamos viviendo una generación de víboras y por qué porque están asociadas con la serpiente antigua con Satanás no están asociados con Dios por eso esa misma naturaleza de esos escribas de esos críticos definitivamente es eso malo que ellos tenían dentro de sí es lo que afloró para tratar de dañar a Jesús en cuanto a la buena obra que estaba haciendo con ese endemoniado claro cómo iban a hablar a esas personas algo bueno si dentro de su corazón hermano y hermana todo lo que hay es podrido así es como claramente usted puede identificar a un familiar a un compañero de trabajo a un vecino a un amigo usted se da cuenta qué tan podrida es esa persona cuando inmediatamente empieza a esgrimir algún criterio alguna palabra alguna frase ante cualquier situación por eso es muy importante dime con quién andas hermano y hermana y aullar aprendes dime con quién hablas y te vas a despertar en la cazuela tenga mucho cuidado con quién se relaciona con quién habla con quién conversa tenga mucho cuidado con quién almuerza tenga mucho cuidado con quién va al cine hay personas que esa pudrición que tienen dentro de su propia vida contaminan a todos aquellos que se encuentran a su alrededor y por eso es que el mismo apóstol decía con ese tipo de gente ni siquiera dice se relacionen en nada ni siquiera coma ni siquiera le dirija la palabra personas que a usted no le generan bendición personas que a usted no le generan valor agregado personas que a usted hermano y hermana no lo acercan a Jesús son las personas número uno que usted tiene que sacar de sus contactos de sus redes sociales tiene que desaparecerlos del mapa en el buen sentido de la palabra porque el agua y el aceite no se mezclan porque la luz y las tinieblas no tienen ninguna coinomía y no es posible que yo le permita a una persona que está podrida por dentro que venga a podrir mi existencia eso no se lo puedo permitir absolutamente a nadie yo no puedo dejar que nadie me robe la paz que nadie me desestabilice que nadie me traiga más problemas de los que ya tengo que nadie venga con blasfemias que nadie venga con esas renegaderas mañana tarde y noche porque lo que va a terminar hermano y hermana es contristando al espíritu yo necesito valor agregado en mi vida cristiana necesito aquellos hombres y mujeres que cada día me acerquen más al señor que cada día hermano y hermana estén conmigo abrazo partido buscando la meta a la cual todos deseamos llegar y es a la vida eterna por eso es que Jesús es muy duro cuando le dice en Mateo capítulo 12 versículo 36 y 37 en la continuación de esos relatos que estamos analizando Jesús le dice yo les aseguro que en el día del juicio van a dar cuenta de las cosas que digan descuidadamente lo que una persona diga ahora determina lo que le espera o será justificada por sus palabras o por ellas serán condenadas por eso mi abuela decía por la boca muere el pez exactamente lo que usted dice lo condena lo que usted dice lo justifica lo que usted dice lo atrae a su vida si somos el tipo de persona que solo expresamos condenación que solo expresamos blasfemia que pasamos renegando que si llueve porque llueve que si hace frío porque hace frío que si hace calor porque hace calor que si lo que tengo es un huevo en la mesa para comer reniego por ese huevo si soy el tipo de persona malagradecida con Dios aún sabiendo las bondades que el Señor ha tenido conmigo si soy ese tipo de persona hermano y hermana por cada una de esas expresiones el Señor todas las tiene anotadas en Apocalipsis nos estamos acercando ya para hacer un análisis de los libros de las acciones que se encuentran en el cielo los cuales serán utilizados para juzgar a todos aquellos que serán lanzados al lago de fuego en la Biblia todo queda anotado perdón en los libros que están en el cielo todo está anotado cada palabra cada gesto y sobre eso el hombre será condenado o será justificado y no lo estoy inventando yo lo está diciendo Jesús en Mateo capítulo 12 por eso es que tenemos que tener mucho cuidado mi abuela también decía calladito más bonito analice antes de decir algo analice lo que va a decir porque luego usted va a tener que comerse sus propias palabras y es ahí donde quedamos en estado de indefensión porque ya no podemos retractarnos de aquello que dijimos lanzamos las palabras lanzamos las expresiones y es donde Jesús dice somos muy descuidados al hablar entonces vamos a tener que asumir la responsabilidad y las consecuencias de todo aquello que nosotros hayamos dicho una palabra descuidada una palabra ociosa recordemos que no produce nada hay personas que cuando hablan hermano y hermana no dicen nada usted tal vez conversa con alguna persona habla y habla y habla y habla y habla y habla y hay que sacar el ratito para hablar con esas personas y de todo lo que dijeron no dicen nada son como esos discursos políticos que usted oye hablar y hablar y hablar y usted dice pero hacia donde vamos que fue lo que dijo hay predicadores que hablan y hablan y hablan y hablan hermano y hermana nunca abrieron la biblia no fueron a ningún lado no dijeron nada perdimos el tiempo escuchándolo no hay gracia no hay instrucción no hay valor agregado en eso que dijeron los que lo escucharon definitivamente a como llegaron se fueron eso sucede en muchas de nuestras iglesias las personas llegan y a como llegan se van no están recibiendo nada en esas iglesias no están recibiendo nada en esos ministerios simplemente llegaron para que le sacaran la plata plata entregada ya ahora si todo el mundo se puede ir por eso cuidado predicador cuidado evangelista cuidado maestro porque podemos estarnos echando nosotros mismos la soga al cuello podemos estar siendo en ese momento culpables de palabras ociosas cuando vayas a hablar de la palabra del señor cuando vayas a anunciar las buenas nuevas de salvación hermano y hermana que no sean palabras huecas que no sean palabras ociosas que sean palabras que vienen del cielo para edificar para bendecir para confrontar a esa persona con la que estás hablando lo estás llevando a los pies de jesús no lo estás llevando hacia ti lo estás llevando a un encuentro personal con el señor imagínese si vamos a ir a rendir cuentas al cielo por todas esas palabras inútiles sosas tontas que en algún momento esgrimimos imagine las cuentas que hay que ir a dar por las palabras malas por las palabras perversas por los criterios infundados por las críticas a nuestros líderes por todo aquello que hicimos para dañar a otras personas a través de lo que en algún momento expresamos mucho cuidado hermano y hermana con ese tipo de cosas porque tarde o temprano definitivamente vamos a tener que darle cuentas a dios vean que interesante como nos ha llevado jesús en estos dos relatos el relato 41 y 42 que interesante como jesús nos habla a través de situaciones que está permeando en el ambiente y como jesús dice que increíble como son de malas las personas hoy en día una palabra maldicha hermano y hermana un juicio emitido un falso testimonio tiene en ese momento a muchas personas injustamente en cárceles hay muchos hombres y mujeres que han sido llevados a juicios que han perdido bienes hay personas que han sido maltratadas en su reputación por comentarios malsanos por falsos testimonios porque dijimos algo de esa persona que no debíamos haber dicho tal vez podemos estar dañando a alguien y ese tipo de daños muchas veces son irreparables y sobre eso también vamos a ser juzgados esos escribas jesús los está poniendo bajo juicio señores o ustedes se retractan de lo que están diciendo o ustedes cambian a partir de ese momento lo que ustedes dijeron ustedes le dan un vuelco de 180 grados a esas expresiones acerca de la obra de dios en ese momento que hay vida y que tienen oportunidad o lo hacen o tendrán que ir a comparecer al juicio del gran trono blanco y se les dirá exactamente porque irán a dar al lago de fuego ustedes cometieron pecado imperdonable dañaron a personas lo que esos escribas estaban haciendo no solo estaban dañando a jesús querían dañar su reputación querían dañar lo bueno que el maestro estaba haciendo que estaban dañando precisamente todo aquello que jesús estaba haciendo positivo por todas esas almas que estaban alrededor estaban poniendo al maestro en entredicha mucho cuidado hermano y hermana en caer nosotros en este tipo de situaciones padre gracias te damos por tu palabra gracias señor porque le ha placido al espíritu santo señor hablarnos en esta noche a través del cuidado que tenemos que tener cuando abrimos la boca no decir lo que no hay que decir tener un respeto tener señor un cuidado enorme para poder emitir un criterio sobre una situación o sobre otra te pedimos señor que tú nos ayudes a domar esta lengua que increíble señor todos los peligros en que esta ese miembro tan pequeño puede llevarnos señor a cometer pecados es un miembro tan pequeño pero puede encender un gran bosque señor ayúdanos cuídanos líbranos señor de decir algo que se en contra de tu voluntad a los que predican a los que enseñan señor a los que evangelizan protégelo señor de no decir nada que no esté amparado a tu santa palabra en el nombre de Cristo Jesús amén hermano y hermana el próximo jueves si Dios lo permite vamos a estar hablando acerca de otros relatos que tenemos muy interesante tengo que hablarle de un ingrediente que es casi imperceptible pero que cuando ese ingrediente entra hermano y hermana al alimento increíblemente hace grandes cosas también quiero hablarle acerca de una red que recoge todo y que en un momento dado hay que discriminar que es bueno de lo que hemos recogido y que no es tan bueno que se hace con lo bueno y que se hace con lo malo de eso estaremos hablando si Dios lo permite el próximo jueves hay mucha palabra con la que tenemos que estar hablando dentro de una hora exactamente los pastores Enrique desde Argentina estarán con nosotros con su programa radiofónico a través de MP Radio de fe en fe y de gloria en gloria 7 de la noche hora de Costa Rica 9 de la noche hora de República Dominicana 10 de la noche hora de Argentina un programa muy ameno un programa que usted no se puede perder a través de MP Radio de noche o de día tu mejor compañía les saluda su hermano en Cristo Marco Peña esperamos haberlo bendecido a través de la palabra del Señor en esta noche que Dios les bendiga de la palabra de la palabra de la palabra de la palabra Gracias.